¿Cuál es el primer partido de pretemporada que jugamos? Y pues eso, prácticamente la plantilla va a ser muy similar que la que tuvimos en la primera vuelta, nada más causan baja dos jugadores y también se nos van a incorporar tres nuevos jugadores. Viene un delantero con pasado en Tigres, otro central de Querétaro, otro con tención que ya había jugado en Fresnillo. En cuanto a cuerpo técnico, pues continuamos tanto ya el Cortés, que es el auxiliar como yo. Y se nos incorpora Chuy como preparador físico de parte de Neto, que gracias a su buen trabajo subió al equipo de Premier. Y se nos incorpora también Toño, entrenador de porteros que trabajó en primera en San Luis y contentos y con expectativas altas, la verdad. Sí, pues vamos a seguir un poquito en la línea de lo que trabajamos en la primera vuelta con ese equipo que inicia en corto, que trata de generar ventajas desde atrás, que trata de progresar con el bloque junto. Si queremos apretar arriba, nada más realizaremos una pequeña variación. Dado que el primer equipo juega con tres centrales, dos carrileros, dos contes, dos medias puntas y puntas, pues vamos a jugar con el mismo esquema. De hecho, se fichó un central izquierdo para tal fin, para poder asemejarnos más al modelo de juego del primer equipo, del profe Alexis. Y bueno, estamos todavía trabajando, perfeccionando pequeños detalles, al final, como les digo. Y a nivel deportivo y competitivo, bueno, vamos bastante bien encaminados. En Libilla Filiales califican 16 equipos. En este equipo, en este momento seríamos el séptimo. Queremos seguir en la misma línea, queremos calificar. Pensamos que lo podemos hacer con holgura. Y bueno, una vez en las eliminatorias ya sabemos que es como una ruleta rusa. Pero por qué no soñar con quedar campeones, ¿no? Hay que ir partido a partido, como siempre se lo recordamos a los chavos. Pero trabajando como venimos trabajando últimamente y compitiendo como en el día de hoy, pues creo que este equipo no tiene techo. A nivel individual es verdad que el foco lo ponemos en la formación de los jugadores, en que puedan llegar a Liga Premier y por qué no hasta el primer equipo. Tenemos una buena generación y esperamos que en dos o tres años algunos puedan decir que pueden dividir del fútbol. Y por último, en cuanto a modelo de juego, pues seguir con la idea que tiene el club de realizar juego de posición, una presión alta, una reacción muy rápida e intensa ante la pérdida. Y realizar buenos contragolpes, que creo que se vio en parte en el día de hoy. Pues continuar con esa formación para que los jugadores cuando lleguen a la siguiente categoría, pues ya vengan con las ideas interiorizadas y el cambio no suponga muchos desajustes o quebraderos de cabeza.